Wuh, 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 yeah, ay, ay, yeah, 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 yeah. Y esto no se resuelve, hasta que la muerte no se pade, pelea tu cuerpo, un par de locos que somos, nadie lo entiende, ay, tú me dos chicas y pa' pele, y yo tú dos chico, XN, y yo no sé lo que tú tienes, no tengo motivos pa' que me cele. Ahora regresamos donde viniste, que peor quedaste, que pa' tú lo hiciste, me tienes enganchao, por eso tengo que decirte. Que tú eres tóxica, tóxica, tóxica pero mía, que tú eres tóxica, tóxica, tóxica pero mía, que tú eres tóxica, tóxica, tóxica pero mía. Tóxica, 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 tóxica. Me gusta cómo tú le explicas. Que tú le cantes mi pica-pica y yo quiero que se repita. Y voy a descontar y no te voy a dar un paso. Y que la llave que es la única razón que es mi canción. Y mami, tú me intoxicaste, no sé qué hiciste, que me enfermaste. ¿Dónde pasaste? Mami, me hechizaste. Arrante con el apretón, con los dueños del tralcón, ojo bonca. Viva, no me pares la canción, que ella sabe cómo es, que ella sabe cómo juega, que le gusta el guampilla, que le gusta el guampilla. ¡Ay, qué rico titi! Cuando peleamos así, yo me vuelvo loco, tú te vuelves loca. Somos y tú, tú, los verdaderos tóxicos cuando nos cogemos a la hoja. ¡Ay, qué rico titi! Cuando peleamos así, yo me vuelvo loco, tú te vuelves loca. Somos y tú, tú, así de tóxico cuando nos cogemos a la hoja. Si tú eres tóxica, tóxica, tóxica pero mía. No sé, que tú eres tóxica, tóxica, tóxica pero mía. Es que tú eres tóxica, 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 tóxica pero mía. Me metiste dentro de un mal de vetas, me diste por la vaina de gusto. Yo contigo no quiero una nene, contigo consumí disgusto. Contigo hasta poco, yeah. No sé qué tienes, si son tus besos. Quiero alejarme, pero siempre te beso. Tóxica, tóxica. Tú me hiciste recetó lo que tu cuerpo necesita. A mí me gusta cómo tú le explicas. Que esto es Camden y Pika Pika y yo quiero que se repita. Igual te conecto y no te voy a pasar. Y que la llave, que es mi caso, que es mi caso. Rata-ta-ta, champion. Yo me distan y yo ni encuentro acá. Yo me distan y yo me distan y yo me distan y yo me distan. Ay, contale esto con dinero. Díseme, Rhymen. Yo soy Miki y todo el mundo con una mano más allá. Rhymen. Que tú eres Joby, Danny, Wonka, Gagata, Pumpe. Que te hagas. Esto suena y es chulica. Ey, esto suena y es chulica, bro. Los chulica. Los chulica. Y que tú eres dos chulica, dos chulica, ey. Que te hagas. Que te hagas. Que te hagas. Yo soy Miki.